Cultura. José Luis Arevalo. En ABC Noticias. Fue cantante principal del Teatro de Bellas Artes. Y bueno, por fin, gracias a Limba, tiene el reconocimiento que se merece con el concurso iberoamericano de canto que lleva su nombre. Y bueno, luego de una rigurosa selección que inició en octubre, muchos de los cantantes pues fueron filtrados hasta llegar al día de hoy a la gran final que tendrá lugar en el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, tengo en la línea a Alvarito Nojorges Pino, que es finalista de este concurso. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Bernardo. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues a ver, ¿qué se siente ser finalista pues de este concurso tan esperado? Yo me siento muy emocionado. Primero por la oportunidad de cantar en el Palacio de Bellas Artes, que es algo que a cualquier artista nos emociona y nos tiene ahí a flor de piel cantar allá. Y pues, la verdad, muy agradecido y muy contento de tener esta oportunidad. Es que fue un proceso pues largo y en el cual nos pidieron un repertorio grande para saber cómo manejarnos el escenario. Es una responsabilidad grande y espero cumplir las expectativas, pero mis expectativas son divertirme y disfrutarlo al máximo. ¿Pisas otra vez el escenario del Palacio de Bellas Artes? Sí, el año pasado tuve la oportunidad de ser finalista en el concurso Carlo Morelli, en el cual me llevé a la revelación juvenil. Y siempre es un gusto estar allá. A mí me encanta cantar. Y con la orquesta de Otro Bellas Artes, ¿qué más queremos? Oye, ¿y qué vas a cantar esta noche? Platícanos. Esta noche voy a interpretar de la ópera Don Pascuale, el Lásico Menángelo, del área de Malatesta. Y ahí ya vinda la causa del área de las Boas de Fígado de Mozart. Y después, posteriormente, nos darán a las cinco mejores interpretaciones de la canción iberoamericana, que ya se escogió el premio, pero nos darán la oportunidad de interpretar nuestra canción. Voy a interpretar la canción del Arbol del Olvido de Ginastera. Ah, qué maravilla. Oye, y a ver, y platícanos por último, ¿qué planes tienes en Puerta como profesional? En esta semana tengo un concierto el jueves en el Hotel Presidente Intercontinental. Posiblemente el viernes vamos de gira con solistas de ensamble a Torreón a interpretar unas obras de Vivaldi. Oye, Jorge, pues bueno, les repito, el concurso es el día de hoy, martes 11 de diciembre, en punto de las 8 de la noche, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre para los que vayan a disfrutar de este gran evento, pues con las voces del momento. Y bueno, pues Jorge, en nombre de todo el equipo de J.L.A. Noticias, te deseamos muchísimo éxito. Toa, toa, toa. Y bueno, estamos en contacto y un fuerte abrazo, mi querido amigo. Muchas gracias, Bernardo. Igualmente, un abrazo a todos y los esperamos hoy en la noche. Perfecto, pues bueno, no falta en el día de hoy, Palacio de Bellas Artes a la principal, 8 de la noche.